Tiene que tener por lo menos tres ballets alrededor. No, pero escúchame, vos sabés, te dejó dicho Nelson, que soy una figura. Pero obvio, sí, pero escúchame, Nelson me dijo, mira Amelia, cualquier cosa, pero cuidado porque después de nosotros viene la verdadera estresa de la radio. No, es que en tu vida también hay un antes y un después de este pase. ¿Seguro? Porque es como haber sido telonera de Mick Jagger. Claro, pero sí, sí, sí. Antes de empezar al pase, me solidarizo con Nelson, es muy feo recibir una amenaza de muerte, muy feo. Bueno, vos lo sabés también. Sí, lo sé. Vos sabés porque has tocado más de una vez, has tocado intereses que por ahí no convenían. Pero lo que pasa es que, aunque te parezca mentira, a mí las amenazas de muerte me divierten, pero para el público son feos, no nos gusta en este momento la democracia. Ahora, yo digo una cosa, al grupo Clarín, ¿no le conviene indemnizarlo a Nelson en cambio de buscar matarlo? No. Mandarlo a Rosario, mandarlo a Rusia. Babi, escúchame, vos sabés que nosotros, cada vez que se va, porque las veces que se ha ido se fue cuatro veces a la guerra. Sí. ¿Vos sabés lo que significa para el equipo? No sabemos cómo despedirnos. Una vez nos pasó, les cuento, una vez nos pasó que se fue y tuvimos, uno del equipo había tenido una especie de mal presentimiento y nos habíamos compartido ese mal presentimiento entre todos y entonces nos sabíamos decirle y decían ¡Sí, Nelson, vas a estar todo bien, todo bien! Y se corría en eso y nosotros llorábamos. Pero por suerte volvió y bueno, nada. Es como Mambrú, se fue a la guerra. No, pero es un gran corresponsal en lugares de conflicto porque tiene un relato increíble de lo que sucede. Además porque hace, en esto vos tenés exactamente la misma postura, él habla siempre de la cuestión de la sinceridad y la honestidad. Y vos tenés el mismo, la misma actitud. Vos decís las cosas y por eso la gente te sigue. Por eso la gente te quiere escuchar, porque saben que vos vas a decir lo que realmente es. Claro, por lo menos no les voy a mentir en beneficio del medio que trabajo. Totalmente, y eso es lo que hace digna la tarea del periodista. Todos estamos tranquilos, sabemos que está haciendo un trabajo importante. No, lo van a cuidar, no pasa nada. Pero además, estas son cosas, viste, que cuando... Yo, mirá, estoy tan cansado en tantos años de trabajar y estaba amenazado por el gobierno de enfrente. Mirá, en una época en San Isidro terminamos con la droga, había mucha droga. Y con el comisario Rodríguez y el juez Piotti, desde la FM, terminamos con la droga. Y las amenazas a la noche, encima te amenazaban vecinos, ¿no? Porque te amenazaba uno que vivía a siete cuadros y vendía falopa. Entonces, realmente, estoy tan, tan, tan curtido con eso. El que amenaza, por lo general, pero el momento más allá de Nelson, está horrible en la Argentina, ¿no? Sí, creo que sí, porque algunas cosas se... Hoy vemos todos con preocupación que hay cosas que están como normales y no lo son. No, y a mí que, más allá de que uno apoye al gobierno, porque no es uno periodista del gobierno, no apoya a la democracia, apoya al presidente, ojalá que todo le salga bien, pero la gente está muy mal, ¿viste? Está pasando un momento muy difícil. Sí, bueno, hoy, viste que habló, el presidente habló sobre cuáles serán los meses más... O reiteró sobre cuáles serán los meses. Hay algo que... Yo voy a... Me permito rescatar algo, Babi, de lo que dijo hoy, que explica un poco el problema. Que eso me parece útil conocer. El presidente esta mañana dijo que se había emitido fondos, se le dio la maquinita, por el valor de 15... Billones. Producto Bruto Interno. De 15 puntos del Producto Bruto Interno. Cuando estamos nosotros con un superávit que no llegamos al 1%. Lo que pasa es que esto no es un problema. Es grave eso. Este problema lo íbamos a tener con cualquier presidente por el desastre que han hecho. Lo que pasa es que hay gente que no lo entiende, parece que están enfermos, no entiende, hay idiotas que te dicen, ahora con mi ley. Ahora mi ley llegó hace dos meses, la Argentina la pudrieron 20 años, se la comieron cruda. Encontraron una Argentina podrida, está podrida la Argentina. Entonces, yo le pregunto a la misma gilada que dice esto, bueno, explícame, y si hubiera venido otro presidente, ¿qué pasaba? ¿Ibamos a tener plata, íbamos a ir de veraneo, íbamos a tener la nafta barata? Lo mismo, lo mismo. Hay que sacarse la ropa de la locura, digamos. Hay todos, ¿no? De todos lados. Hay que sacarse la ropa de la locura y ver las cosas como un ciudadano. Claro. El ciudadano lo único que le importa es, cuando vos tenés un administrador en tu edificio, el administrador te roba, se queda con la plata de las despensas, listo. No está buena la gestión. No, pero a mí me da mucha gracia, porque la gente parece que descubrió la palta con mi ley. Y realmente, en la Argentina se la robaron. Cuando Massa imprimía, y Alberto imprimían, 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 que eran billetes que parecían bonos contribución, no se daban cuenta. Pensaban que es normal. Esto me vas a acordar una vez a un tipo en el Banco Bulón, hace 50 años, que le dieron una chequera, era medio gautio, tenía una carbonería, y lo llama el gerente y le dice, mirá, vos estás girando en descubierto, tenés como 20 cheques dados en descubierto, ¿qué vas a hacer? Ah, te lo cubro con un cheque, dijo. Esa es la idea del argentino, que me parece mentira. Sí, sí. Es la política del endeudamiento constante. Permanente. Lo que pasa es que se ha ido, con el tiempo, esto que estamos viviendo hoy, se ha ido agravando con la sesión de favores, también, ¿no? Además, vos fíjate que cuando Alberto Fernández gana una campaña, con una parrilla, con un asadito, yo le decía el otro día a los chicos de acá, si la aspiración del argentino es el asadito, no te hagas ciudadano, ¿entendés? Cuando toda tu aspiración es comerte un asado, olvídate de la Argentina, sos un idiota. Y la gente, viste, si hoy le pongo un choripán y me postulo al presidente, y votan al choripán. Y así hay que empezar a enseñarle a la gente, a hacer docencia, que un país se arma... ¿No ves cómo dicen los Kirchho, este... Uy, de Né, porque nosotros que vuelva a Cristina... ¿Y si vuelve qué? ¿Te roba tres PBI más? ¿A qué? ¿Llamás al chorro de nuevo? ¿Dejále la puerta abierta? Es que no es esa la solución. La solución es tener un sistema que funcione. No importa quién venga, el sistema es el que tiene que funcionar. No podemos estar corrigiendo constitución, leyes, modificando. Lo que tiene que funcionar tiene que ser muy fuerte. Nosotros somos un país en América Latina que está por detrás del estándar que debería tener, y es justamente por su inestabilidad en lo que hace a todo lo que es la cuestión política, los cruces, las peleas, la tontera, la soncera, la falta de honestidad intelectual, como para ver dónde está el problema realmente. Lo que pasa es que somos hijos de la demagogia, además no te olvides que Perón, que fue el inventario... Vos fijate lo que es el peronismo, ¿no? Son tan extraños. Porque terminaron destruyendo la imagen de Eva Perón, los Kistler. O sea, ellos mismos se comen la cola como el lagarto. Sí. ¿No es cierto? Porque vos fijate que nadie hizo nada. Los únicos que obligaron a la desaparición de Eva Perón y de Perón fue Cristina y Néstor. Quisieron no pagar la imagen. O sea, se comen entre ellos, se destruyen entre ellos. Bueno, te voy a dejar con tu gente. Yo quiero saber en qué condiciones, si tenés ya, todo lo que necesitas para hacer tu programa. Yo todo lo que necesito son las chicas, el Lucas que llegó de 100, la gente de atrás del vidrio. Tengo todo armado. A pesar de la lluvia... Pero, escúchame, vos no venís a pata, ¿no te afectó? No, no, a mí me traen una limusín que me puso Figoli. Claro. Que es la misma de Luis Miguel. Pero sí, no, no. Y ojo, no lo cuentes mucho porque se van a poner celosos del resto de los conductores. Todos saben quién soy. Que vos sos el mejor. Es más, el otro día Luis Miguel fue al show en Bondi porque me habían puesto la limusina a mí. Ah, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, escúchame, escúchame, la jerarquía es la jerarquía. Es que eso se nota al pasar, al entrar, al entrar nomás ya se nota. Se nota mi perfume. Sí, ah, eso es cierto, ¿eh? No, 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 paren que eso es cierto. Porque va y entra a cualquier oficina y tiene un perfume. Eso, no sé, eso se consigue con honra, con honra seguro. Nada más. Eso es, dejo mi presencia, dejo mi aroma en el aire. Sí. Dejo, dejo, soy como, pero ojo, no es para siempre. Es un milagro que ocurre una vez cada tres, cuatro mil años. Bueno, compañera querida, un beso grande. Chau. Chau, amor.